Segundo, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero, la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto, la nación está obligada a conservar y proteger por leyes a las injustas, la libertad civil, la propiedad y los derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días en Homba Cantario con Guillermo Río. Escuchando Onda Cádiz Radio. Esta es la música que cada jueves hay por la mañana a las 10, unos días a las 10, hoy un poquito más tarde, por aquello que vamos a estar hablando del pego de Cádiz, dedicamos a las muchas salidas de la provincia. Hoy, con la compañera de avance de gestión de ésta. Que sepan, que sepan que, entre otras muchas cosas, de ayuda al empresario, la empresa de Pilar prepara para el día 15 de diciembre ese encuentro con empresarios, empresarias, gaditanas de la provincia, en Chiclana, en el que le van a descubrir probablemente de que su empresa es franquiciable, que pueden desdoblar, que pueden hacerla crecer, que pueden propiciar, pueden hacer que otros muchos y muchas puedan, pues no sé, madurar como empresarios, ponerse en marcha como empresarios, crear riqueza, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente tengan un diamante en bruto en sus manos y no se estén dando cuenta. Exacto. Vamos a... Me ha comentado, por cierto, Pilar, ahora en la pausa, una empresa que no, efectivamente, y es cierto. Y esa empresa no vamos a decir el nombre, evidentemente, por respecto a la propia empresa en este caso. Exactamente. Pero esa empresa es un ejemplo clarísimo, está en Cádiz, es un ejemplo clarísimo de que es un modelo a franquiciar y además con éxito, creo, ¿no? No sé. Totalmente. O sea, nosotros estamos totalmente convencidos. Esa y algunas otras más. Y algunas otras más. Y algunas otras más. Incluso para empezar a hacer expansión en la propia provincia con emprendedores de la propia provincia. Luego ese mismo encuentro se puede suceder doble. Inicio mi proceso de expansión y encuentro a mis futuros franquiciados. Efectivamente. Y se puede dar el caso, Pilar, del empresario o la empresaria que tenga su empresa, de bienes, de servicios, de productos, etcétera, que diga, sí, yo sé que soy así, que esto funciona, pero no me interesa. Perfecto. ¿Puede ocurrir? Gracias a Dios en este mundo todo es elegible y la capacidad de elección de todos es la que es. Aún sabiendo el que puede ir en primer lugar a la viabilidad de su propia empresa y posteriormente ya entra dentro del mundo un poco, no sé si decirlo, de ese compartir social y económicamente con el resto en momentos difíciles como los que pasamos la posibilidad de poder ir precisamente aumentando el volumen de empleo, de generación de riqueza, de expansión y desarrollo económico en definitiva. Afortunadamente estamos en una sociedad de libre mercado con lo cual cada uno en su casa, en su empresa toma sus decisiones y tú no puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Está claro. Si alguien decide, vamos a suponer, esa empresa que me has comentado u otra cualquiera, que hay varias en Cádiz, que se puedan ser franquiciadas, se van a apoyar mutuamente. Quiero decir, cada uno será empresario por su cuenta, pero cuentan con una unión que hace fuerza naturalmente de una firma, de un nombre, de una empresa, de una marca, etcétera, de un producto, lo que sea. Ahora, vosotros dejáis ya al margen todo o le hacéis un seguimiento. Una vez que termine Frankie Emprende, entendemos que la única manera de que continúe, se le dé continuidad a ese encuentro, es hacerle un seguimiento. Y vamos a continuar con el emprendedor y vamos a continuar con la franquicia hasta que se consiga el objetivo final, que es llegar a crear un nuevo franquiciado con la firma que sea. A partir de ahí, ellos van a continuar, siempre van a poder contar con los servicios de avance de gestión, porque hay servicios que tú no tienes desde la propia franquicia y que, por supuesto, vamos a poder trabajar con ellos y adaptar las necesidades que tengan. ¿De qué tipo? Depende del tipo de franquicia que sea y depende del tipo de franquicia que necesitan, del tipo de servicios que necesitan desde fuera, evidentemente. Nosotros, como tú muy bien decías antes, somos una empresa de servicios y nuestro único objetivo es dar viabilidad a tu gestión, a la gestión de su empresa. Desde la logística hasta la comercialización, porque hacemos actividades de consultoría y de comercialización, de representación comercial, de poder formar parte de una entidad mayor para hacer una expansión desde la fórmula de la franquicia o no. Claro. Yo me imagino que una empresa, bien sea de productos o servicios, que quiera franquiciarse, yo quiero expandirme y quiero dar la posibilidad a otros también de que lo hagan. Su modelo de gestión, su modelo de gestión no solamente de comercialización, de distribución, de ventas, también de finanzas, de gestión económica, de marketing, de personal, etc. ¿Ese mismo modelo que está utilizando o que viene utilizando es posible extrapolarlo cuando se está franquiciando o necesita retoques? Necesita adaptación. Como se suele decir, necesita adaptación al medio. No es lo mismo que tú tengas una organización para manejar tu negocio y un establecimiento más, o una segunda sucursal o una tercera sucursal, a que tengas que organizar una central. Una central de gestión, una central de logística, una central de compra, a una central de proveedores, etc. Porque el éxito de una franquicia es tener un mayor posicionamiento en el mercado en cuanto a marca, tener una mucho mejor gestión en cuanto a compra. El éxito de un negocio no es vender más, es comprar mejor. Exactamente. Y eso funciona con una franquicia porque estás comprando desde una central de compra, con lo que supone optimizar esas compras. Ha habido empresas, hablo en este caso desde el punto de vista sanitario, médico, como son las empresas ópticas y dentales, que dieron en su momento, no hace mucho, un gran paso adelante a la hora de organizarse precisamente en franquiciar sus propias empresas. Efectivamente. Algunas muy pequeñas, muy, muy pequeñas y que han originado, pues es un auténtico, yo diría que emporio a nivel nacional sobre lo que es la atención. Por ahí va el modelo. Más o menos. Es que es el modelo de la franquicia. Es que ese es el modelo de la franquicia. Donde sí se ve de una manera muy patente en ese sector del que estabas hablando, pero que hay otros sectores en los que se puede trabajar. En muchos otros. En los que se puede trabajar, exactamente. Vamos, para decirlo de alguna forma, las tiendas de chuches son franquicias, ¿o no? Unas sí, otras no, sí. Otras no, pero más o menos, ¿no? O sea que hasta una tienda de golosinas se puede convertir en franquicia todo. Se puede convertir absolutamente todo en franquicia. Desde que uno tenga una idea de negocio, que sea capaz de poner en marcha, que haya puesto en marcha, sea producto, sea servicio, sea fabricación, sea lo que sea. Lo importante es que seas replicable, que seas capaz de desarrollar una idea que después se pueda multiplicar sin que estés tú. Exactamente. Sin que tú seas el alma, sino que crees una estructura en la que todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible. Efectivamente. Y todo porque en muchos comercios de la ciudad se acostumbran, en algunos, a escuchar la radio, ponen contra Cádiz Radio, otros ven la televisión y están viendo, tanto escuchando por la radio como viendo por televisión o incluso por internet, siguen el Buenos Días y ahora a lo mejor están escuchando lo que aquí estamos comentando contigo, Pilar, y que tienen su negocio, tienen su empresa, pequeña, mediana empresa, y dicen, oye, ¿por qué no enterarme? No se pierde nada de acudir el día 15 de diciembre a Frankie Emprende en Chiclana. Ese es el acto, pero si se meten en internet, en Facebook o en Twitter... En Facebook o en Twitter nos van a encontrar Frankie Emprende. Frankie Emprende. Ahí encontrarán toda la información de cómo se va a desarrollar este encuentro y cómo se va a poder llevar. Y se acude, y a lo mejor, quién sabe, usted marcha el día 15 a Chiclana y vuelve hecho un auténtico imperio dentro de su propia empresa. Exactamente. Los emporios no nacieron siendo emporios. No, no, por supuesto que no, eso está claro, que le pregunten al gallego. Exacto, exactamente. Pues Pilar Gómez en Reina, de Avance y Gestión Social, ha sido un placer volverme a encontrar contigo después de tantos años, tú trabajando para la antigua Fundación Galitana del Carnaval, de esos muchos años y muchos días en el concurso de agrupaciones, que fue en el Andalucía, en el Falla. En el Falla. En el Falla, efectivamente, fue en el grande otro Falla, ¿cierto? Porque yo viví las dos etapas, último año de Falla, cuatro años de Andalucía y posteriormente otra vez el Falla. Enhorabuena por la labor que lleváis a cabo. Muchas gracias, Guillermo. Y gracias por haber estado aquí en este tiempo dedicado a las mujeres empresarias. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que el próximo jueves, de nuevo, la MEP volverá a tener aquí también a una mujer empresaria, una mujer que, en definitiva, optó en su momento, como lo hizo Pilar y como lo han hecho otras muchas, y las que quedan para pasar por aquí, por formar parte de eso que llaman la inquietud empresarial, el ayudar a los demás, porque yo creo que nunca lo hace nadie, o al menos de forma moderna, para enriquecerse el empresario, lo que menos piensa es en sí mismo. Es el último, como se suele decir, como dijo aquí un día uno, es el último que cobra. Lo que le preocupa, en definitiva, es firmar las nóminas a sus trabajadores siempre a final de mes y que su empresa más se mantenga viva, que no es poco. Con la música, como cada día, nos vamos a marchar, Jaime. Yo creo que cualquier destino puede ser bueno para, no sé, dar una vuelta, pues desinhibirse un poquito de todo o relajarse, pero Mike Orfield, a través de este gran tema, que ya forma parte también de los clásicos, nos invita a ir a Francia. A Francia no, pero sí a un dar una vuelta por la ciudad que está Cádiz con este tiempo realmente preciosa. Con esas imágenes que van a ver, a las que les invito a pasear, les emplazamos para mañana, a las 8 de la mañana, en Buenos Días. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!